Paciencia solicitó la delegada de la Secretaría de Educación y Cultura en Nogales a los padres de familia por las obras que fueron abandonadas por el Instituto Superior de Infraestructura Educativa en las escuelas de nivel básico. Concepción Larios Ríos, delegada de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación y Cultura en la zona norte, indicó que se están enfocando en recibir y verificar inventarios. Indicó que se recibieron muchas de las escuelas en estado deplorable, lo cual se refleja en el malestar de los maestros. La funcionaria agregó que el viernes sostendrá una reunión con supervisores para que le entreguen un diagnóstico de las necesidades más importantes en las escuelas de nivel básico. Agregó que con información se hará el informe correspondiente y empezarán a darle curso para comenzar a cubrir todas las necesidades que se tienen. Como lamentable y de impacto negativo hacia la economía fronteriza calificaron dirigentes empresariales la continuidad de la aplicación del 16% del IVA en la frontera, esto dentro del Presupuesto de Ingresos Federal 2016. Hipólito Sedano Ruiz, presidente de la Canacintra Nogales, lamentó que hubo partidos que rechazaron la medida y a fin de cuentas terminaron votando a favor. El impacto será fuerte para la región fronteriza, expuso. Se tienen condiciones adversas, peores, inclusive con el resto del territorio nacional, por la convivencia que se comparte con la economía estadounidense. Carlos Jiménez Robles, presidente de Canaco Servitor Nogales, resaltó el impacto en la competitividad ante el comercio estadounidense. Señaló que en el último año se vio una afectación del 30% en la disminución de las ventas. En Nogales, las mujeres víctimas de violación sexual suman 15 a lo que va del año, de acuerdo con las estadísticas de Plataforma México. Es decir, en Nogales se han registrado 1.5 ataques sexuales cada mes de este 2015. En el mismo periodo de enero a octubre de 2014 se presentaron 20 casos de violación sexual, lo que representan dos agresiones contra mujeres cada 30 días. Los números indican que el año pasado sumaron 24 violaciones sexuales, en tanto van 15, aun cuando no concluye este año. Aunque lo anterior representa una baja en promedio del 30%, los abusos sexuales cada vez son más violentos contra las víctimas por las lesiones o uso de armas de fuego o cortantes, según los partes policíacos de seguridad pública. Las estadísticas de la Cruzada por la Seguridad marcan que un 60% de los violadores son familiares de las víctimas, el 33% son conocidos y solo un 7% son agresiones suscitadas por desconocidos. Los lugares donde se comete el mayor número de violaciones son el 36% la casa de la víctima, 21% la vivienda de un familiar y el 16% en el domicilio del violador. Solo el 34% de las víctimas de violación interponen denuncia y el 66% restante no lo hace y la principal razón es por miedo al agresor y, en segundo término, por vergüenza que se enteren de lo sucedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!